1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jorge y el pequeño Geo, egresados de la carrera de Geofísica en la Universidad de Concepción y desde Potsdam, Alemania, le enviamos un saludo a la carrera en sus 10 años de vida. ¡Saludos! Hola, mi nombre es Ángela Pamontes, soy de la generación del 2010 de la carrera de Geofísica y egresada en el 2015. Actualmente estoy haciendo un doctorado en la somografía en Inglaterra y quiero enviar un afectuoso saludo a todo el cuerpo administrativo y docente que compone el DGEO y especialmente a mis ex compañeros y compañeros de Geofísica por los 10 años de vida de la carrera y que siempre sigan luchando por sus metas. ¡Saludos! Hola, soy Flavia y estamos acá en Newcastle, en el norte de Inglaterra. Yo me encuentro acá realizando un doctorado en Glaciología. Y yo soy Nathalie y ambas somos ex alumnas de la carrera de Geofísica y en parte gracias a la formación recibida en el departamento es que hoy día nos encontramos realizando nuestros estudios en el Reino Unido. Así que hoy día les queremos dar las felicitaciones por estos 10 años de vida que cumple el departamento. ¡Qué afectuosos cariños para todos en el DGEO! Sí, un saludo a la carrera de Geofísica en su aniversario de parte de Cecilia, de San Recomix. ¡Susurte! ¡Susurte!